El Festival de Sundance se pronuncia en contra de Donald Trump. Un día después de la inauguración del encuentro cinematográfico, el magnate tomará posesión de la presidencia. Los organizadores apoyarán cualquier iniciativa contra el presidente electo de Estados Unidos. Además, por primera vez el festival tendrá un eje temático y girará en torno al cambio climático. Trump asegura que el calentamiento global es un invento de China. Stephen Hawking asegura que la proliferación de la inteligencia artificial acabará con la clase media. En una columna que escribió para el periódico The Guardian, el reconocido astrofísico dijo que la manufactura tradicional ya ha sido desplazada por la automatización de las fábricas y es muy probable que los trabajos realizados por la clase media también desaparezcan. Solo sobrevivirán los roles creativos y de supervisión. Considerado el mamífero más alto del planeta y uno de los animales salvajes más dóciles, la jirafa se encuentra en peligro de extinción. Así lo dio a conocer un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En los últimos 30 años la caza furtiva, la degradación de su hábitat natural y los conflictos bélicos han mermado su población un 38%.